¡Qué bonito es el amor! La mujería ¡Felicidades! ¡Álele pues! Y póngalos a zapatear mi comado norteño ¿Cómo se oye? ¡Oiga! ¡Ey! ¡Saludos! ¡Yeah! ¡Eso! ¡Se oye ese rojo de esto! ¡Vieron! ¡Oiga! 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 ¡Oh! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Volvítele! ¡Suscríbete! ¡No el mericueteñe! ¡Un volví con 100%! ¡Happy! ¡Happy! ¡Che! ¡Uno comando! ¡Che bello! ¡Vale! ¡Bonito! ¡Ey! ¡Eso! 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 Es un bonito la quinceañera Con la mamá de la quinceañera a los padrinos Y nada más que bonita pieza Eso Oiga, 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 oiga Más por luego Oye, se oye, se oye A ver que se oiga Eso como es Y eso parece que anda el Durango Y arriba elegido Benito Juárez Y arriba la quinceañera La hermosa quinceañera Saludos grandes Y eso Y suene ese bajo sexto me harón Uy, uy Eso Oiga, oiga, oiga Bonito, bonito Eso Y usted se la miente Solo Durango A la casa del bañar, primo Lo Benito Juárez Eso La quinceañera Y nada más que rico Y este es el comando El comando De arriba de Cateca, gracias Comando Oiga, 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 oiga Y eso Zapata y elé Que bonito Eso Y así Y así Vuela la buquesa La vuelta y vuelta Eso Y los caballeros Las señoras y los señores Miren más que bonito Eso María purísima Que polvadea Esto parece Cuñadero Eso LATO TX LATO 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 CHOT here ¡Eso, compañero! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Va! ¡Sigue, le sigue, le comparen! ¡Eh! ¡Vamos, que bonitos! ¡Suscríbete, guapango! ¡Cien por ciento cachonto, primo, son! ¡Eh! ¡No me vamos a desdallar, primo! ¡Váñase aquí de la Benita Fárez! ¡Tres! ¡No, que no se ha pateado a Vigel Perposa! ¡Eh, compañero! ¡Uh, oh, oh! ¡Vamos luego! ¡Y arriba el equipo Benito Juárez, compañero! ¡La raza de Nayar! ¡La raza de Salsido! ¡De mierda, compañerito! ¡Hasta por Contreras, también, a la nuestra raza hermosa, compañero! ¡Anacosari! ¡Saludos! ¡Vamos luego! ¡Y eso! ¿Quieres seguirse pateando, mi gente? ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pon, pon, pon! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se cansaron! ¿De quien sellera? ¡No! ¡Juega! ¡Ja, ja, ja, ja! Son, 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 son Son, 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 son Miren la vuelta que es sexy Miren la vuelta que es sexy Así son ellas, así son ellas Eso Y eso, y eso, y eso Miren la vuelta que es sexy 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 Se acabó, compadito Eso, compadre ¿Qué tal se la está pasando, mi raza? Chido, bueno, vamos a dejarlo descansar poquito Nos estaba pidiendo por acá la última copa, compadre Vamos a ponerla por ahí a toda la raza borracha Aquí no hay Aquí no hay borrachos, compadre, casi Y luego vamos a dedicarle también por ahí Al mi negro, por ahí al profe negro, compadre Staff de comando norteño, quería la de Por eso tomo también, compadre Vamos a mandarle especialmente por ahí para mi negro Porque nos fue a traer unas pepsicolas Por eso le vamos a dedicar a mi raza que está hasta por allá, compadre Saludos, saludos a todos ustedes Y para todos los borrachos, compadre Se llama La última copa chiquititititita Y el grito chingón Eso Es la última copa y dices, ¿qué hacemos? Para no debernos ni ese favor Hablando en la vida no habrá sentimientos Amores pagados no guardan rencor Si tú estás contenta Yo estoy satisfecho Fue poco el cariño Pero fue legal Y hoy terminamos igual la vista En la última copa y el último brindis Ya nada nos queda, ya todo acabó Mañana he vestido Contrán otra suerte Y a nadie culpamos De lo que pasó Y ese grito mi raza de Durango Es a mi pared Más por hoy Después de esta copa Te vas sin regreso Paloma sin rumbo Paloma sin rumbo No sé a dónde vas Conforme a un tratado De amores que hicimos Los, los, los dejamos Sin ir a esturbar En la última copa Y el último brindis Y a nada nos queda Ya todo acabó Mañana el destino Contrán otra suerte Y a nadie culpamos De lo que pasó Y quien se la sabe A ver a mujeres se la saben A ver a los caballeros Los ayudan a cantarla A todos los que andan pisteando Los que no también se la saben A ver a señoras Cándosela a su viejo Eso Como dice Chene Clavado en este rincón Como tú clavaste A mi corazón Miren cómo cantan ellas Esos dragos que tomo yo Son pura tristeza Y son mi dolor Y así cantan las mujeres Eso Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieren regresar Te voy a esperar Te voy a esperar A ver a las mujeres Yo quiero escuchar Como cantan ellas Y no dicen Tras Esos chingas A ver a los caballeros Quiero viajar La suerte Y me siento Y hasta me pongo a llorar Un grito chingón Eso Mucho Bárbaro Con esas hasta dan ganas Te hicieron Un 24 Un 48 Y todo lo que atareante Primo Eso Se recomiendo Vamos luego Compares Un más Te fuiste No sé por qué Te fuiste Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Yo quiero escuchar Yo quiero escuchar Las mujeres de Durango Y los caballeros ¿Cómo dicen? Te voy a esperar Te voy a esperar Más fuerte Más fuerte ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Que no me hacen olvidar Más fuerte Y me siento Como un cobarde Y hasta me pongo a llorar ¿Qué rayos me pasó a mí? ¿Qué rayos me pasó a mí? Te voy a esperar Y llorar gritando Más fuerte 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 A ver, me ayudan, ¿cómo dicen? Si un día te fuiste A las que andan heridas del corazón decepcionadas Y todos son Y hoy vuelves Y él se quiere acabar la botella Pero cántale mejor, ¿cómo dicen? Si te perdono, pa' qué Si te perdono, pa' fuerte Mejor tu vida Fuerte, ya Y este es Durango ¿Quién me trae el 1.96? ¡Vamos! Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba a abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Y ayudan a cantar gente bonita ¿Cómo dicen? Si un día te fui A ver los hombres, a ver los hombres A ver si es cierto ¿Cómo dicen? Y hoy vuelves ¿Quién canta más fuerte? A ver las mujeres A ver, a ver cómo dicen Si te perdono Más fuerte Si te perdono Más fuerte ¿Cómo dicen? Peticiones, peticiones ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? A las chicas Pueden en el puerto de la cantera Por ahí están pidiendo Por ahí están las 4 de la mañana Y bueno, se van siguiendo Bien alegres Ok, ya está Dale, compadito Vamos a ponerse Unas charanguitas Compadre también De las grabaciones De Comando Norteño Todas sus peticiones Que nos están pidiendo Que traigamos Con mucho gusto Lo hacemos De veras bien contentos De estar aquí con ustedes A la quinceañera Sus papás Por ahí a su familia Gracias por la invitación Estamos pero bien chingones Por aquí con Mare Y vamos a ponerlos a bailar Grabaciones viejitas De Comando Norteño Ojalá les gusten Se oye por ahí La víbora La víbora venenosa Oiga Y ya no quiere salir Y ya no quiere salir Esa víbora bonzoñosa Y me pica, yo me muero Y no me quiero morir Y no me quiero morir Esa víbora venenosa Sólo te va a dar ese agujero Y ya no quiere salir Y ya no quiere salir Esa víbora bonzoñosa Y me pica, yo me muero Y no me quiero morir Y no me quiero morir Antes que me pique a mí Y no me quiero morir Y ya no quiero salir Esa figura tan soñosa Si me pica yo me muero Y no me quiero morir Y no me quiero morir Esa figura venenosa Se metió en ese agujero Y ya no quiere salir Esa figura tan soñosa Si me pica yo me muero Y no me quiero morir Y no me quiero morir Picanela aunque yo la mato por favor Picanela aunque yo la mato por favor Antes que me pique a mí Y no me quiero morir Y ya no quiere salir Esa figura tan soñosa Si me pica yo me muero Y no me quiero morir Y no me quiero morir Esa figura venenosa Se metió en ese agujero Y ya no quiere salir Y ya no quiere salir Esa figura tan soñosa Si me pica yo me muero Y no me quiero morir Y no me quiero morir Picanela aunque yo la mato por favor Antes que me pique a mí Quiere jugar contigo Una bella muchacha Me dice que va así Que ahora sí tiene chance Como ya voy por eso Me voy y me he peinado Mantando de bestia Y me siento envidiao Como llego en su casa Me dice que no va Que tiene una visita Y que no la va a dejar Como soy solidario Juego en chirripedar Y con otra chavaca Me saco a pachatear Salir con una chica Gente lo más temoso Y si ya tiene novio No me pongo celoso Soy un hombre soltero Reciba mi consejo No seas tan peligroso Soy un hombre soltero Soy un hombre soltero Y con otra chica Voy a acompañarme Voy a acompañarme Voy a acompañarme Voy a acompañarme Y este es el gallo calado De nuestras grabaciones viejitas Para todos ustedes Estoy de moda Ahora ya voy a sufrir Que nadie me prefiere No se va a arrepentir A todas mis amigos La sed de enamorar Soy un gallo calado No me van a aguantar Solito no me quiero Y me voy a casar Porque este viejito vieja Voy a agarrar Y esto se llama el catre Para todas Las parejas De enamorados Pero para los casados Oigan Pepito está reclamando Que no lo dejan dormir Yo no sé que está pasando Cuando llega mi papá Yo no sé que está pasando Cuando llega mi papá Que recina mucho el catre Y no me dejan dormir Que recina mucho el catre Y no me dejan dormir Y para colmo de mal Mi papá se empieza a quejar Y para colmo de mal Mi papá se queja igual A ver Pepito, aquí entre camaradas Y nomás para que sepa la gente de la Benito Juárez Dinos cómo es Que se quejaba tu mamá A ver, a ver, a ver Que rechina mucho el gatre Y no me dejan dormir Que rechina mucho el gatre Y no me dejan dormir Cualquier parecido con la vida real Es una coincidencia Una coincidencia A ver, la música del comando Se llama el gatre Báigala Tres ¡Vamos, vamos, vamos! Pepito está reclamando Que no lo dejan dormir Pepito está reclamando Que no lo dejan dormir Yo no sé qué está pasando Cuando llega mi papá Yo no sé qué está pasando Cuando llega mi papá Que rechina mucho el gatre Y no me dejan dormir Que rechina mucho el gatre Y no me dejan dormir Y para colmo de mal Mamá se empieza a quejar Y para colmo de mal Mi papá se queja igual A ver, otra vez, Pepito Otra vez, Pepito Pero ahora, ahora dinos, por favor Cómo es como dices Que se quejaba tu papá A ver A ver, a ver, a ver Que rechina mucho el gatre Y no me dejan dormir Que rechina mucho el gatre Y no me dejan dormir Cualquier parecido con la vida real Repito, es pura coincidencia ¡Ole! Muchas gracias Mi hermosa gente Muchas gracias Por honor estar con ustedes esta noche Camado Norteño Gracias a Dios me los ayude Hasta pronto Muchas gracias Mi regente hermosa Vamos a quedar nosotros Un ratito aquí con ustedes Vamos a meterles unos pilones Porque se portaron a toda madre Todos bien Contentos, compadre A ver, ¿qué quieren de pilones? Zapateaditos Sí A ver si es cierto Vamos a cansarlos pues, Maestro Julio Vamos a meterles unos Unos diez pilones por ahí A ver si es cierto que bailan ¡Y qué chulo la baila mi gente, capanito! ¡Adiós! 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 Y ya está. Baila, 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 baila sin parar. A mi gente hermosa, a todas las chicas, a todos los chavos. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. A la gente por acá también, de Lerdo, de Salsido, de Nacozari. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Y así se zapatea durando Papo nuevo Y así se zapatea durando Hay muchas mujeres, hay muchos niños Aguas, aguas con las piedras A ver, compadre A ver, compadre Tranquilos, hombre, espéreme Ya no le regresen a ustedes las piedras Tranquilos Vamos a disfrutar esta fiesta, hombre, bien bonito Si te quedaras hoy A mi lado para siempre Si te quedaras hoy Fuera por amor Si te quedaras hoy Te daría todas mis fuerzas Te daría lo mejor Este corazón Si te quedaras hoy Se hallarías en mi alma Mi juramento de amor Para la eternidad Ya no tengas miedo De este amor Que va creciendo Nada en este mundo Nos podría separar Fuimos concebidos El uno para el otro Lo nuestro es imposible De evitar Ya no tengas miedo De este amor Que yo te ofrezco Sé que lo que siento Lo sientes por igual Quédate a mi lado Y que sea para siempre Mañana Te llevaré al altar ¡Hasta ahí! Y con todo el poder Desde Zacatecas Zorro Quince Si te quedaras hoy A mi lado para siempre Si te quedaras hoy Fuera por amor Si te quedaras hoy Te daría todas mis fuerzas Te daría lo mejor Este corazón Este corazón Si te quedaras hoy Se hallarías en mi alma Un juramento de amor Para la eternidad Ya no tengas miedo De este amor Que va creciendo Nada en este mundo Nos podría separar Fuimos concebidos Fuimos concebidos El uno para el otro Lo nuestro es imposible De evitar Ya no tengas miedo De este amor Que yo te ofrezco Sé que lo que siento Lo sientes por igual Quédate a mi lado Quédate a mi lado Y que sea para siempre Mañana Te llevaré al altar Mañana Te llevaré al altar Cuidado Quédate a mi lado Te llevaré al altar Quédate a mi lado